Música Uhhh, entre mis brazos esa flor es un labio de miel Esa sonrisa libre y fresca Y llegó la noche a mi alma otra vez a entregarme a las estrellas Y llegó la noche a mi alma otra vez a entregarme a las estrellas Y llegó la noche a mi alma otra vez a entregarme a las estrellas Y llegó la noche a mi alma otra vez a entregarme a las estrellas Estoy más cerca de nada y tan lejos de todo que será Estas fuerzas abren de mi pasión de mi amor, dolor y soledad Estas fuerzas abren de mi pasión de mi amor, dolor y soledad Trataré en el tiempo de encontrar la calma y claridad Porque los recuerdos disparan Me acribillan sin tener compasión y mi canto se desangra Tú me aquellan sin tener compasión y mi canto se desangra Tú me ha quedado tantas veces, curando la voz Con tu alocada estalente Préstame tu manto para aliviar Y te apagas y estrellas Préstame tu manto para aliviar Y te apagas y estrellas No me olvidaré Estoy más cerca de nada Y tan lejos de lo que será Estas ruedas saben de mi pasión De mi amor, dolor y soledad Y estas ruedas saben de mi pasión De mi amor, dolor y soledad Y te apagas y estrellas Y te apagas y estrellas